¿Todavía? ¿Todavía? ¿Toda la colección? La colección mía, no te voy a mentir, yo tengo una colección de miles y miles de álbumes, te lo juro que no estoy mintiendo, hice un amigo mío, se la regalé un amigo, me dice, tú no entiendes lo que tú me diste, y yo le digo nada, te digo, tú sabes que tú me diste una colección invaluable. Y me dice, tú me diste una joya, y yo le digo, disfrútala, y ahora cuando me siento aquí, y me pongo a pensar en todos los discos que papá Dios me ha dado la oportunidad de grabar, que son más de 200 años con artistas, es cuando me pongo a decir, wow, fíjate, ese LP ya no se consigue, Y cuando tú entras a eBay y tú ves a alguien que lo está vendiendo en 80 y 90 dólares, lo mío no era el dinero, lo mío era darle a alguien que pueda... Desprendimiento de bondad, claro. Claro, bueno, entonces, esos congueros eran tus referentes en ese momento. Y luego ya cuando comenzás a ser más profesional, digamos ya, de mediados de los 70 en adelante, ¿quiénes comienzan a ser, entre tus pares, aquellos que vos admirabas? Ya no tus referentes del comienzo, sino Montalvo ya profesional, en ese momento tus pares, ¿quiénes son los que más admirabas? Yo escuchaba mucho a Eladio Pérez, que tocaba con Palmieri, Milton Cardona en Padescanse. Claro, Milton, por supuesto. Había un muchacho que tocaba con Ismael Rivera que se llamaba Johnny Ross. Ajá. Que no lo conocen, tú dices Johnny Ross y tú dices, ¿quién es ese? Sí, pero decían el chino. Ajá. Bueno, hubieron muchos, tú sabes, congueros Frankie Rodríguez. Frankie Rodríguez. Claro. Pero tú sabes que uno tenía que quitarse el sombrero y... Pero, honestamente, esas fueron las personas que yo escuchaba, tú sabes por qué. Yo escuchaba mucha música. Sí, sí, claro. Y, honestamente, no lo voy a mentirle, esto fueron muchas bendiciones que papá Dios me dio. Claro que sí, claro que sí. Más nunca yo creía tocar, más nunca en mi vida yo pensaba tocar con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, con Pacheco, el Estrella... No te lo imaginabas, ¿no? En su momento no te lo imaginabas. Nunca. Si yo era un chavo que me crié en un barrio ahí, y te lo voy a decir como se lo digo a cualquier, hay millones y millones de congueros, ¿por qué Edi Montalvo? Yo mismo me hago la pregunta. Sí, yo tengo una pregunta parecida por ahí también. Pero bueno, evidentemente, Edi Montalvo tenía muchísimo para dar y era el conguero que se necesitaba para ese momento exacto, para ese grupo exactamente, para ese artista, para ese disco. Así que... Gracias, gracias. Y no solamente, y no solamente, ya esto lo sabemos, no solamente el Edi Montalvo profesional de la conga, sino el ser humano. Gracias. Eso es importantísimo. Mucha gente no lo contempla eso, pero el humano, el corazón de uno, es antes de todo. Sí, es como yo, si tú sabes... Por algo tuviste ahí. Gracias, gracias. Yo siempre digo que yo siempre he tratado de ayudar a todo el mundo. Me consta, me consta, lo sé. Mi hermano, te sigo preguntando. Tú sabes, yo soy así, y mira, yo puedo comprar algo que no lo utilizo, y te digo, toma, pero no, Edi, eso cuesta, olvídate. Yo no lo voy a usar, úsalo tú. Ah, Edi. Me voy a mudar al lado de tu casa, entonces. Bueno, vente para acá, porque yo quiero estudiar contigo, vente. Oh, sí, estudia conmigo. Vamos, vamos, vamos. Sigamos con cosas serias. A ver, entonces, esto ya te lo pregunté. Bueno, ¿a qué edad comenzaste a tocar presionadamente? Ya lo respondimos. Antes de Héctor Lavó, ¿tocaste también con alguien conocido? O a partir de Héctor Lavó fue ahí ya tu trabajo más importante? Sí, yo te lo voy a poner en esta forma. Yo toqué con Willy Colón y con Héctor Lavó. Ajá. Simultáneamente. Así, eso era... ¿Cómo te puedo explicar? Y después te voy a decir otra, porque también toqué conmigo ir al Conde Rodríguez, que era el cantante de Pacheco. Qué hermoso, por favor. Señor, me llamaron para la orqueta de Willy. Entré con Willy en el 78. Antes de Lavó. Perdóname, yo entré antes de Lavó con Willy, perdóname. En el 77 yo comencé con Héctor. Entonces yo estaba haciendo Willy y estaba haciendo Héctor. Entonces, en el 78 fue cuando grabé el éxito, el álbum de Tiembra, que estaba Pedro Navaja. Claro. Eso, no me digas nada todavía de eso, porque de eso tengo un apartado importante para comenzar. Claro, porque ahí, para los amantes de Blades, ahí comienza, para mí comienza todo ahí. Por eso yo ahora estoy haciendo un apartado especial en lo anterior de tu carrera a Blades, ¿no? Después con Blades ya es otro capítulo. Bueno, muy bien. Entonces estuviste con Willy Colón ahí antes de Héctor Lavó. Entonces, contanos un poquito cómo fue tocar con Héctor Lavó, porque... Oh, fue chévere, pero... Tremendo, ¿no? Tremendo cantante, o sea, de los más grandes de la salsa. Pero te voy a decir algo antes. Entonces, yo estaba tocando con Peter Conde Rodríguez cuando se fue del grupo de Johnny Pacheco. Ajá. Y yo estaba tocando en un sitio en Nueva York, en un club, y vino José Mangual, el bongocero. ¡Wow! Y cuando yo estoy tocando, él me hace un signal que me dice, tengo que hablar contigo. Y yo estoy tocando y yo le digo, ok, ok, porque no puedo hablar. Claro. Se terminó la tanda, bajé y Mangual me dice, quiero hablar contigo, algo serio. Yo digo, dime. Y me dice, Héctor Lavó está afuera y me envió para acá para que hablara contigo, porque quiere que tú comiences con la orquesta de él. Y yo le dije, pero mira, esto, yo estoy bien aquí. Yo estoy tocando con Peter Conde. Yo estoy satisfecho aquí. Muchas gracias, Héctor. Claro. Pero me voy a quedar aquí. Y me dice, bueno, dice eso a Héctor que está afuera esperando. Y yo le digo, no, no, díceselo tú. Y me dice, sácame de esta duda. Ok, está bien, pues, yo salgo afuera. Ya era Héctor Lavó totalmente famoso, ¿verdad? Héctor Lavó se veía separado de la orquesta de Willy. Entonces, pues, Héctor Lavó está en un carro y me dice, ¡Eh, Montalvo! Yo le digo, ¡Eh, Héctor, ¿cómo estás? Y me dice, ¡Oye, esto es chévere! Y yo le digo, ve aquí, esto. Igual entró que usted quería hablar conmigo. Dice, sí, él no te lo dijo. Yo dije, bueno, él me dijo que usted quería que yo comenzara con la orquesta de él, pero yo estoy bien, ¿dónde estoy? Y me dice, no, 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 espérate, espérate, espérate. Y me dijo, está bien. ¿Qué usted quiere decir? Y me dice, mira, yo quiero que tú comiences en la orquesta mía. Y yo le dije, Héctor, yo nunca he hecho coro y tocando conga y haciendo coro. Eso yo te lo quería preguntar también. O sea que ahí, recién ahí vas a comenzar a hacer coro mientras tocas la conga. Ahora tú vas a escuchar la historia. Entonces, él viene y me dice, dale las dos semanas a ti que te vas del grupo y dale tío para que consiga un conguero. Y yo le digo, no, no, no. Yo le digo, Héctor, no. Haceme la muchas gracias, pero Héctor, yo nunca he hecho coro. Y me dice, pero te voy a trenear. Y yo le digo, ¿y si yo no doy el grado? En otras palabras, sí. Si yo no hago el trabajo que usted quiere que yo haga, me voy a decir, ¿qué estás de espina, conde? Y me voy a decir, ¿qué estás tuya? Y me dice, ten fe en mí, el martes vamos a ensayar. Yo quiero que tú vengas al ensayo. Qué linda. Y al ensayo, fue muy duro para mí porque, no te voy a mentir, yo nunca en mi vida había hecho coro. Y tocar la timba a la misma vez. Claro. Pero, me trenearon esto, manguado. Y gracias a Dios, di el grado, como dicen ellos. Y le di las dos semanas a Pi, que me iba. Pero le dije, Pi, te voy a conseguir un conguero. Y me dice, no, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Por qué tú te vas del grupo? Y yo, Pi, porque no le quería decir que era con él. Le digo a Pi, porque, honestamente, yo pienso irme a estudiar en el colegio. Y me dice, ¿tú estás seguro que no es falta de dinero? Que yo no te estoy pagando suficiente. Y yo le dije, no, Pi, no, no. Yo estoy bien con lo que tú me estás pagando. Y me dice... La verdad que es admirable que te pregunte eso. Porque, generalmente, no se pregunta eso. Sí, entonces me dice, si es por falta de dinero, yo te doy un aumento, el salario. Yo le digo, no, 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 Pi. No, no, no es nada de eso. Me quiero ir a estudiar. Me dice, bueno... ¿Qué edad tenías exactamente en ese momento, aproximado? ¿Qué edad tenías? Tu sexitud, tu... Veinticinco años. Ajá. Veinticinco años. Porque fue... Eso fue en el setenta y siete. Cuando ya tomé... Me estaba yendo a la roqueta de Pi. Para entrar, comenzar con él. Muy bien. Entonces, da la casualidad que... Él me dice, pues está bien. Yo le digo, no te apures, que yo no te la voy a dejar en la mano. Yo te voy a conseguir un conguero. Claro, claro. Un conguero para hacer las cosas bien. Lógico. Estos cuentas claras conservan amistades, como dicen. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Hizo un error. El error fue que mentí que me iba a ir a estudiar. Y cuando... Porque todo se sabe ahí. Claro, todo se sabe. Da la casualidad que el primer baile que toqué con Héctor Labo... Era Pira el Conde. Y ahí tola la boca. Claro, imposible ocultarlo. Tremendo. Cuando subí al club... Y puse las dos timbas al lado de la tarisma. Ay, ay, ay. ¿Qué momento? Estaba tocando Pi. Y de la tarima miró así para abajo. Y me miró como... Oh, sí. Te ibas para el colegio. Te ibas a estudiar. Sí. Bueno, ya tú sabes. No te voy a mentir. Con esa yo aprendí. Uno tiene que ser... Claro. Claro con las cosas. Exactamente. Entonces... Bueno, sí. Así se aprende. Claro. Claro. Entonces, pues ahí fue cuando comencé con Héctor Labo. Con Héctor. Y duré seis años tocando con Héctor. Guau. En las buenas y en las malas. Tremenda experiencia, ¿no? Sí, no. Tremenda experiencia. Y tremenda persona porque Héctor era... Sí, sí, eso se sabe. Eso se sabe. Y en las malas, independientemente de lo que todos más o menos sabemos, ¿qué serían las malas? La mala época, ¿qué hubiese? ¿Qué fue? ¿Qué pasaba en las malas épocas? Bueno, las drogas. Claro. Tú sabes, las drogas y... Y esos tiempos, las personas que estaban en eso y las personas que... Que vendían, pues... Por tenerte a ti de amigo. Sí, sí. Terrible. Terrible. No lo sé. Tú me entiendes, pero si tú... Sí, sí, sí. Tengo respeto si era débil de la mente y... Claro, claro. Y en ese trampolín... Un trampolín de caída, de bajada, continua, claro. Hay que mantenerse sano. Hay que mantenerse sano. A todos los que están escuchando ahí que recién empiezan y que se creen que con la droga... No, no, no. ...mejor. Nada, nada de eso. No, por favor. Hay que estar concentrado, sano. Eso es lo único. Sí, entonces, pues, duré seis años y... Cuando grabé el álbum de Siembra, en el 78... Un día recibí una llamada de Rubén y está uno así, hablando así como usted y yo, y me dice... Eli, yo en el futuro pienso formar un grupo y déjame saber si estás interesado. Yo dije, bueno, yo no tengo problema, pero cuando sea, tú me llamas y si estoy disponible, pues, me voy. Gracias a Dios, Rubén, tremenda persona, me llamó y empezó a coger los músicos. Y me dijo, no solamente a mí, nos dijo el grupo, yo pienso hacer una cosa diferente. Yo pienso hacer un sexteto, como la orquesta de Yocuba en aquellos tiempos, que cantaba Cheo. Yocuba, sí. Entonces, a la casualidad, pues, él dijo, nos dijo a nosotros, los músicos, va a ser una cosa difícil, porque todos los promotores de música, lo que les gustan es, porque está grande, o que está con trompetas o trombones. Claro, que está grande. Y ustedes están saliendo, vamos a salir con un grupo, con vibráfono, y somos seis gatos. Qué belleza, qué belleza, claro. Aparte era un desafío, claro, presentar una banda así. Entonces, pues, él nos dijo a nosotros, ustedes están dispuestos a correr en esta batalla conmigo, que vamos a tener que batallar. Yo dije, cuenta conmigo, yo no tengo problema. Y gracias a Dios, esto, con ese grupo se hizo mucho ruido. Ya lo creo, ahora tienen unas cuantas preguntas al respecto, ya lo creo que se hizo mucho ruido. Lo que pasa es que nos estamos salteando en la época de la Fania, como vino luego de Héctor Labó, ¿no? Antes de Vlades, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tocaste ahí con la Fania? Hasta ahora soy un miembro. Esto me refiero a la orquesta de Pacheco, ¿no? En aquel entonces. Yo toqué con Pacheco. Finales de los 70, ¿no? Sí, era ahí. No, antes. Y como 79. Esto. Es más, cuando comencé con Fania. Yo todavía estaba en la orquesta de Héctor, pero Pacheco también. Entonces, en los 80, perdóname, en los 80 y como en los 82, 83, es que yo estaba haciendo cosas como los 6 Solán y Pacheco. Claro, claro. Me llamaba para 20.000 grabaciones. La verdad que hubieron varias cosas simultáneas ahí. Sí. No es que te cortabas una cosa o terminabas con un cantante y arrancabas con otro. Había varias cosas en simultáneo. Juan Carlos, sin mentirte, había tanto trabajo que yo no podía estar en cinco sitios en un día. O sea, yo cogía lo mejor que para mí. Por eso. Y le decía, mira, no te apures que yo te voy a enviar a alguien. Yo te voy a enviar a alguien para que toque. Y así yo hice. Yo hice eso con muchos, muchos, muchos timberos de Nueva York que, honestamente, cuando yo no podía hacer cosas, yo no le decía que llenaran la tarima tocando con fula. Claro. Pero yo comencé con la alfania en el 79 y eso fue para mí, claro, me abrieron las puertas, me abrieron las puertas, pero yo tenía miedo de entrar a la alfania porque yo tenía 27 años. Y entonces, 27 años, la orquesta era potente, estaban todos los cantantes, todos los cantantes. Claro, claro. Todos, incluyendo Rubén y Héctor. Y Pires Conde, Ismael Quintana, Santito Colón, Celia Cruz. Bueno, podemos seguir y seguir. Entonces, Luis y Texidor. Bueno, está algo en el mundial. Entonces, pues, Pacheco me llama. Disculpame, Héctor me dijo, mira, te van a llamar. Yo digo, ¿para qué? Me dice, para la estrella, Fania. Yo digo, tú estás loco. Qué belleza. Esos zapatos son muy grandes, son de Barreto. En paz de cáncer, Barreto. Claro. Ese era otro alumno que yo también estudiaba, perdóname. Me imagino. Se me olvidó mencionarlo. Sí, sí, me imaginé que lo ibas a mencionar en algún momento. Que era tranquilo. Es que era mucho para mí. No, qué disculpa. Ya se sabía que iba a estar por aquí. Cuando fui al ensayo de la Fania, no te voy a mentir, esto. Entré por las primeras puertas del edificio y cuando escuché aquella orquesta que estaban ensayando en un cuarto cerrado, yo metí de espalda un Michael Jackson Moonwalk de ese para atrás. Te fuiste para atrás, despacito. Y las dos timbas a arrancar. Pero cuando voy a salir por la primera puerta, yo me iba, la verdad que me iba. ¿De verdad te ibas? Serio, serio. No te estoy mintiendo. Y de momento, abre la puerta del ensayo y Pacheco me ve y dice, ¡Oye, Eddy! ¿A dónde vas? ¿Estás por aquí? Entonces, estoy forzado a entrar. ¿Estás forzado? Claro. Entonces, ensayé dos números. Y cuando ensayé los dos números, estaba el presidente de Fania, Jerry Masucci, estaba Rafi Mercado, que era un promotor, y estaba Pacheco. ¡Wow! Y el Rafi se está riendo en paz de cáncer, pero Jerry Masucci me dice en inglés, quiero hablar contigo. Esos son las cremas de la salsa neoyorquina. Ya tú sabes, esto es la crema. Entonces, me dice, quiero hablar contigo. Y yo estoy empaquetando el tambor. Recuerda, te toqué más que dos números. Y cuando salgo así para afuera, sale Pacheco, Jerry Masucci y Rafi Mercado. Y me dicen, felicidades. Bueno, dejamos en el tema, ¿te acuerdas? En el 79, cuando entré con la PAN y ensayé los números, me llama Pacheco, me llama Rafi Mercado. Y ahí estaba Jerry Masucci. Y me dicen, queremos hablar contigo. Y yo me dijo, ok. Entonces yo pues empecé a poner las timas adentro del estuche. En esos tiempos eran como unas bolsas del Arni que eran verdes, porque no habían estuches con ruedas como las tienen ahora. No, claro, claro. Entonces era la casualidad, pues, cuando salí me dijeron esto, felicidades. Y yo dije, ¿de qué? Y me dice, eres un miembro de la estrella del FAN. Y yo dije, no, 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 espérate, espérate. Esto, este asiento de Ray Barreto, me dijeron, no, 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 Ray Barreto se fue a tocar jazz. Ah, claro, sí, la época es él, claro. El asiento es tuyo ahora y yo dije, no, pero, es que estos zapatos de Ray Barreto son muy grandes para llenar. ¿Por qué así? Y ellos me dijeron, olvídate de eso. ¿Qué es el tamaño tuyo del abrigo? Y era un small, porque yo era muy flaquito. Y yo les digo, pero, ¿por qué? Y me dicen, no, porque tenemos que mandar a hacer dos abrigos de Fania Orestal. Sí. Hombre, porque el sábado salimos para Cuba. ¡Guau! ¿Esería tu primer viaje a Cuba? Mi primer viaje con la estrella de España. Claro. Después de eso, gracias a Dios, viaje al mundo, tú sabes esto. Sí, claro, claro. Después te viajaste por todo el mundo, por supuesto. Claro, pero... Qué lindo, qué lindo momento. Gracias. A ver, entonces... A ver. Al todo poder, vamos a dar oportunidad. Mirá que continuamos un poquito con otras preguntas. Entonces. Yo te quería decir lo siguiente, mirá. Bueno, vos fuiste un pilar importantísimo en una era donde se estaba cocinando. Un género comercial en Nueva York, que era la salsa, por supuesto. Precisamente con la Fania Orestal y en diferentes trabajos ganjó el sello Fania, ¿no? Sí. Estuviste en discos emblemáticos de un estilo que marcó un tipo de audio, un diferente sonido, y que crearon tendencia en aquel entonces, ¿no? Con la Fania, sobre todo, ¿no? Sí. Con la Fania se grababa mucho esto. Claro. Y te voy a decir, Juan Carlos, no te voy a mentir. Sí. A veces tú estabas en el estudio grabando y tú no sabías para qué artista tú estabas grabando. Increíble, porque te llamaban y decían, mira, esto, a las 7 de la noche en el estudio, ok, a las 7 yo llegaba con dos tumbas encima. Claro, claro. Y la cosa es que, no te voy a mentir y no me voy a chorro decirlo, yo no leo música. Ajá. Eso todo era, como dicen, a costilla y pulmón. Tienes que haber el cintel ahí y en esos tiempos era la cinta, que ahora todo es digital, ahora todo es prún. Claro. En esos tiempos era la cinta. Claro, igualmente era común que en aquella época generalmente el percusionista todavía no empezaba a leer música. Eso vino después, ¿no es cierto? Sí, eso vino después. Claro. Después porque, en primer lugar, las lesiones quizás eran caras y uno no tocaba, tú no te ganabas lo que ganan ahora. Claro, claro. O sea que te aprendes todo de memoria. O sea, no te voy a mentir, la primera vez que yo viajé con Fanny a Cuba, ok, pero cuando empezamos a hacer las grabaciones, yo nunca había cobrado esa cantidad de dinero, que era mucho. Claro. Y yo decía, yo creo que ellos se equivocaron. Y yo le decía, el padre Cáncer Salvador Cueva, el bajista, yo sé que le digo, oye, San, yo creo que ellos se equivocaron, mira este cheque. Y San Juan, mira qué cheque. Eso es lo que ellos pagan. Entonces, gracias a Dios, tú sabes, esto. Ya estaban felices. Sí, pero recuérdate, yo viví una vida que no descansaba, porque yo tenía un oficio de día. Sí, lo sé. Entonces, yo salía del trabajo a las tres y media de la tarde, y a las siete tenías que estar en el estudio. Salía del estudio quizás a las dos de la mañana. Y luego te levantarás tempranísimo. Y a las siete tenías que estar otra vez en el hoyo, metido en la calle. ¿Tú me entiendes? Solo se puede hacer cuando uno es jovencito. Sí, claro. Claro. Entonces, la continuación de la pregunta, que de alguna manera ya la venís respondiendo anteriormente. Entonces, ¿cuál era el criterio de selección del productor o del director de la orquesta en aquel entonces a la hora de elegir un conguero? ¿Qué se requería del tumbador para determinado disco o determinado concierto? Por ejemplo, vos te caracterizaste siempre por tener una marcha y un toque con mucho aplomo, con un sonido espectacular. ¿Era esto precisamente el motivo principal por el que contrataban a Edi Montalvo? Yo creo que de alguna manera ya lo respondiste porque cuando me estás comentando lo de recién... Mi hermano, sí, yo no te voy a mentir. Yo quiero que te escuche esto. Sí. Y le digo esto a todos los percusionistas. Yo no le agradezco a Dios que yo me llamaban porque yo era un tipo que aguantaba tiempo. Claro, lo fundamental. Claro, aguantaba tiempo y tocaba lo que tenía que tocar. Claro. Volvía loco, no metía. Yo metía una cosita allí que tú decías, guau, mira lo que metió, pero eso salió porque... Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso era un sello, eso era un sello que en esa época vos también generaste. Vos sos el generador de eso también. Claro. De ese sonido para esa época y de esa forma de tocar. Pero recuérdate con todo el respeto, y estamos hablando como hermanos aquí y a todos los que están escuchando. Por supuesto. Porque tú toques, no quiere decir que tú puedes entrar a un estudio a grabar. Por supuesto, claro. Por la razón es que si están tocando este tiempo, tú tienes que estar ahí, no puedes correr adelante, no te puedes correr para atrás, tienes que quedarte ahí. Totalmente, totalmente. Bien firme. Sí, sí. Entonces, había muchas personas que tocaban bien, pero en el estudio no daban el lado. Claro. Y bueno, eso era el Montalvo que se necesitaba. Bueno, eso son bendiciones. Claro que... Bien, entonces, ahora sí viene esta época interesante. Se viene luego, entonces, tu primer disco con Vlade, ¿no? Que fue Siembra, año 78. Bueno, sí, eso fue el primer álbum con Rubén, pero él estaba en la orquesta de Willy Colón. Claro, claro. Pero tú empiezas a trabajar, digamos, tu primer registro discográfico con él es Siembra. Sí. ¿Verdad? Año 78. Bueno, que incluye el famoso Pedro Navaja, que es un tema que para mí rompe el molde de la salsa neoyorquina, ¿no? O sea, ya sabemos, un tema excesivamente largo, siete minutos y medio, anticomercial, testimonial, el cual ni siquiera la compañía discográfica quería grabar, ¿no? Eso lo cuenta Vlade en el disco Live, en 1990. Que no querían que lo grabara, porque decían que eso no iba a pegar y que eso... Que no iba a pegar, claro, un tema muy largo. El tema era muy largo. Sí, muy gracioso cuando él lo cuenta. Entonces, tu participación en temas como este y en todos los discos de Vlade fue medular. Con un estilo, con tu estilo de marcha, por ejemplo, que en Pedro Navaja, cuando la conga queda sola, en la exposición del tema, ese sello personal tuyo, del bajo, de la mano izquierda, con ese peso en los tumbados, ¿sí? Que a mí me ha resultado impactante siempre, y que fue además lo que yo siempre busqué en mis toques. Gracias, Manu. Igual nunca me salió, pero eso es otro cantar. ¡Ah, por favor, por favor! Bueno, nada, si querés hablarnos algo acerca de esto, o de alguna anécdota particular de la grabación de Pedro Navaja, que ya te digo, para mí es un antes y un después en la salsa neoyorquina eso. Pero vos particularmente, ¿qué experiencia tuviste cuando grabaste ese tema? Bueno, es una experiencia bien chévere, porque esto... Ah, recuérdate, ese álbum, para mí, sacando Pedro Navaja, vamos a poner Buscando Guayaba, todos esos números que se graban. Todo, es que todo es una hermosura ahí. Ese álbum, era perfecto, perfecto, perfecto. Absolutamente. Y me di, como dicen, un banquete. ¡Ah, qué bien! Tocando, grabando ese disco. Y claro, cuando me dicen, Montano, aquí tú te quedas solo. Y yo digo, ok. Pues, you got back, you got back. Mucha gente me dice, Montano... Sí, pero vos te estás nombrando eso, pero yo lo que me acuerdo es... Era un bombo, eso parecía un bombo de batería. Decía, ¿cómo logro eso? Por más que yo le pegaba... Pero muchas personas creían que eso era un bombo, un dron. Y todo lo que dice era... Yo estoy errado, entonces. Una belleza, claro que sí. Sí, sí, está bien, bueno. Los micrófonos, la forma de grabar, la producción del estudio en ese momento. Por supuesto, todo colabora. Pero esa mano era Montalvo. Y yo la voy a negociarla siempre. Nunca me salió.